¡Suscríbete al canal! Está de más decir que se vienen en serios spoilers de la trama. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y punte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de esta película para luego ver qué pasó en el desenglace y además hablar de momentos importantes de la historia. Como recordarán en los minutos finales, Hamad se entera que Nur solo aceptó casarse con él ya que quería olvidar a su expareja. Cuando Hamad le quiere confrontar, ella también le dice que se enteró que él solo se casó para obtener la confianza de su padre en empresa. Entonces, ambos totalmente disgustados deciden divorciarse y seguir con sus vidas. Pero sin que nadie lo sepa, ambos están sufriendo puesto que se han enamorado en todo este tiempo que estuvieron compartiendo. Tristemente, Hamad se tendrá que casar con su prima por obligación de su padre. Nur al saber esto, decide irse lejos de este lugar para empezar una nueva vida. Mientras esta chica está en su hotel, escucha un piano a lo lejos. Así que se acerca y resulta ser Hamad, el cual regresó por ella para pedirle que se casen nuevamente. Nur muy contenta, acepta casarse con él. Luego de esto, vemos a la pareja disfrutar de su felicidad en la playa. Siendo de esta manera que se termina la película titulada Luna sin miel. Cabe mencionar que no tenemos un escenabos créditos. Con esto mencionado y recordado, ahora sí pasamos a ver qué pasa al final de esta cinta. Y además hablar de momentos importantes de la historia. Primero, antes que nada, ambos protagonistas no querían nada serio con el otro. Es decir, que se usaron para poder completar sus objetivos. En el caso de Hamad, solo quería casarse y tener un hijo para que su padre le diera la confianza de proyectos en la empresa. En el caso de Nur, ella solo quería darle celos a su expareja. Ya que se había casado con otra chica. Aparentemente, ambos han cumplido su objetivo de cierta forma. Nur le dio celos a su expareja, pero igual le chocó bastante saber que ya estaba casado con otra persona. No importaba si era su prima. Hamad también logró que su padre confiara en él, pese a que no se casó con la prima que él quería. Ahora, después de pasar por varios inconvenientes, Hamad y Nur por fin van a poder disfrutar de su vida casados. Como debió de ser desde hace tiempo. Y claro, también el tema de que eran hermanos queda saldado, ya que realmente nunca tuvieron ningún parentesco. Sin duda mucho enredo para esta pareja que a las finales se terminaron por enamorar. Como vimos en la secuencia final, Nur se toca la panza dando a entender que está embarazada de Hamad. Así que sería otra felicidad para esta pareja. Ya que Nur sí sería una buena madre, aunque algo estricta la verdad. Y Hamad le va a dar a su padre lo que tanto quería. Un nieto que puede seguir con el apellido de la familia. Pero sobre todo, Hamad está enamorado de Nur. No creo que sea como su padre, el cual se casó como cuatro veces. Esperemos que no pase esto con esta pareja, ya que se nota que tienen química a pesar de tener cosas opuestas. Como dato adicional, esta película es del Medio Oriente. Y realmente se siente reflejado su cultura a lo largo de la historia. En lo personal, sí me gustó esta película titulada Lunas y Miel. Es bastante graciosa y además entretenida. No me aburrí de verla, a pesar de saber cómo terminaría ya que es bastante evidente. Es por todo eso que yo le doy un 7 sobre 10. Deja en la caja de comentarios qué te pareció esta película titulada Luna sin Miel. Estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido. Suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento. También alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias por ver el video.